hola chicos buenos días nuevamente mis anabel explicando ahora el ejercicio que vamos a hacer de ciencias naturales bueno lo que vas a hacer es abrir tu archivo y vas a encontrar aquí perfectamente ya la indicación utiliza líneas de diferente color estamos viendo el tema no nuevamente de las propiedades de los materiales sale y esto está muy fácil si tú te fijas en tu libro se o en tu libro con las primeras lecciones del bloque vimos está este tema entonces lo que vas a hacer es irte a insertar en tu formato de formas y entonces nada más va a seleccionar la flechita y por ejemplo tenacidad permeabilidad yo voy a decir que esto es tenacidad sales y no recuerdas alguno de los las definiciones perdón puedes irte a tu libro amco y ahí lo vas a encontrar aquí ya seleccionas la flecha y ya le puedes seleccionar un color o un sombreado y eso lo haces como tú quieras sale inclusive si no quisieras utilizar este formato puedes utilizar una flecha ya más definida y sólo ir la esté ajustando sale sólo te voy a encargar por favor que las flechas sean del mismo color cuando se refieran a la misma propiedad para que no haya ya ninguna confusión sale les recuerdo el trabajo antes de las seis de la tarde cuídense mucho y síganse divirtiendo las primeras personas que me entreguen su trabajo les voy a regresar un regalito por ahí sale hasta luego